El martes 9 de octubre, entre las 9 y las 10 de la mañana, los integrantes de la Comisión Investigadora del Caso Huracán se reunirán en Valparaíso para analizar las propuestas de conclusión del oficialismo y de la oposición en esta materia. Un plazo más que prudente para la presidenta de la Comisión, Andrea Parra, que además no descartó la posibilidad de prorrogar el trabajo de la Comisión. Yo creo que es necesario que extendamos un poquito más porque ciertamente esto es un tema grande, donde nosotros queremos hacerle una mirada bien profunda respecto de lo que es la ley de inteligencia, de lo que dice relación con los derechos a la privacidad y con la vulneración también de derechos del mundo mapuche. Sin duda, este es un hecho que ha marcado un hito en la historia del país en términos de cómo se vulneraron muy groseramente los derechos de dirigentes mapuche. Creo que en eso vamos a estar absolutamente de acuerdo y también nos ha permitido visualizar cómo hoy día tenemos una ley de inteligencia absolutamente obsoleta, mal usada, donde también la institucionalidad no ha estado a la altura de lo que significa enfrentar un conflicto como el que se vive en la Araucanía. Por su parte, el diputado Miguel Mellado lamentó que un grupo importante de autoridades no asistiera a la Comisión. En esa línea evalúan impulsar una modificación constitucional. No queremos hacer dos informes en separado porque la verdad es que nosotros vimos una sola visión con la cantidad de gente que vino que solamente la parte de abajo de la pirámide no vino nadie de la parte de arriba que son los responsables políticos de este tema que buscamos, responsabilidad política. Ellos no quisieron venirse. Muy chilenos se corrieron de venir a una comisión, tanto el general Blu, el general Villalobos, Alewey, el ministro de Interior, la presidenta Bachelet, ni uno de ellos vino a dar la cara a la comisión investigadora para asumir su responsabilidad política de este tremendo chascarro que hicieron en la Araucanía. Yo creo que hay que impulsar una modificación porque no puede ser que personas que tienen altos cargos en el país, como la presidenta, tiene un año para responder, pero en el caso de las comisiones investigadoras, los subsecretarios, los ministros, pueden no venir. ¿Qué quieren? Y tienen que tener responsabilidades ellos de asistir, la obligación de asistir por toda la información que tienen y además por todas las altas investiduras que tuvieron. O sea, ellos tuvieron poder y pueden hacer poder para hacer el bien en el país y también pudieron hacer poder para hacer el mal, como en este caso. Fue en marzo de 2018 cuando se solicitó crear una comisión especial investigadora para recabar antecedentes respecto de la actuación de organismos del Estado en relación con la denuncia formulada por el fiscal de Temuco, Luis Arroyo, acerca de la eventual existencia de pruebas falsas en la investigación de la denominada Operación Huracán. A su vez, debía indagar la filtración de información sobre el caso que se habría producido desde la Agencia Nacional de Inteligencia hacia un miembro de la coordinadora Arauco Mayeco. Un trabajo que se aproxima a su fin y para el que se están analizando en detalle los antecedentes que se han expuesto durante estos últimos meses. ¡Gracias!